Bien, muy buenas tardes para todos. Les habla Claudia Manzano, directora ejecutiva regional de ILSI Norandino. ILSI Norandino cubre tres grandes países, Colombia, Venezuela y Ecuador. Hoy nos acompañan un webinar muy interesante sobre los distintos usos clínicos de los ácidos grasos omega-3 en la práctica asistencial de los mitos a la evidencia, una temática de gran interés para todos, más aún teniendo en cuenta que estamos en el mes del corazón y la salud cardiovascular. Voy a arrancar con una breve información sobre lo que es el Instituto Internacional para las Ciencias y la Vida. Somos una red global de científicos, tanto del sector público como del sector privado, que trabajamos en conjunto en un ambiente neutral bajo los principios más altos y verificables de integridad científica para generar, analizar y comunicar la ciencia necesaria con el fin de mejorar la salud pública y el bienestar, así como la protección del ambiente. Como les menciono, somos una ONG global, somos 16 entidades a nivel mundial, sin fines de lucro y tripartita, que significa que trabajamos de la mano industria, academia y gobierno en todos los proyectos. Pero, ¿cómo realizamos ese trabajo? Lo primero que hacemos es identificar en conjunto los retos regionales que estén asociados a las ciencias de la vida. Luego, unimos las capacidades técnicas y científicas de la industria, la academia y los gobiernos con el fin de favorecer o de lograr un impacto positivo en la salud pública y del ambiente. Todos los proyectos que desarrollamos en ILSI tienen un compromiso con los objetivos de desarrollo sostenible emitidos por la ONU. Y, bueno, esto es muy importante porque así aterrizamos que estemos impactando de manera positiva cada uno de ellos. Bien, finalmente la declaración de exención de responsabilidad, las opiniones expresadas en las siguientes conferencias son del presentador experto científico y no reflejan aquellas del Instituto Internacional de Ciencias de la Vida, ILSI. Cada científico ha tenido total libertad para preparar su conferencia. Los invitamos a que nos visiten en nuestra página www.ilsinorandino.org. Allá aparece también mi correo electrónico o en redes sociales LinkedIn, Facebook y Twitter. Y, bien, este webinar que vamos a tener el día de hoy hace parte de uno de los proyectos, o es uno de los proyectos del Grupo de Trabajo de Grasas de ILSI Norandino. El objetivo de este webinar es evaluar, en base a la evidencia científica disponible, el uso práctico de los ácidos grasos poliinsaturados omega-3 en diferentes patologías y circunstancias, tanto cardiovasculares y no cardiovasculares, y esto contrastarlo con algunos mitos populares. Hoy nos acompaña, tenemos el honor de que nos acompañe el doctor Marcelo Yafé. El doctor Marcelo Yafé es médico internista, es actual presidente de la Sociedad Uruguaya de Nutrición, es encargado de la Unidad de Soporte Nutricional Especial del Hospital Pasteur de Montevideo, y es integrante de la Comisión Directiva de la Sociedad Latinoamericana de Nutrición. Doctor Yafé, bienvenido y muchas gracias por acompañarnos. Es un honor contar con usted en este webinar. Bueno, muchísimas gracias por la invitación, la verdad que es un honor estar con ustedes por primera vez. quiero agradecer muy especialmente a la licenciada Yadía Cortés, que realmente me extendió la invitación para participar en esta instancia, y la verdad que es un honor, finalizando el mes del corazón, la semana del corazón, poder estar acá con este tema que realmente es apasionante, y realmente cada vez y cada año se van descubriendo nuevas cosas. Cuando me invitaron a participar, en realidad, yo le puse un pero, y el pero es que los omega-3 en realidad van mucho más allá de los efectos cardiovasculares como vamos a ver. Y si realmente nosotros nos tomamos el tiempo que los omega-3, los ácidos grasos poliinsaturados omega-3 se merecen, podríamos estar mucho más de una tarde hablando y mirando el tema, ¿no es cierto? Por lo cual ustedes van a ver que voy a tocar algunos tópicos y voy a dejar para el final, cuando estén bien cansados, la utilización de los omega-3 y sus efectos cardiovasculares. Primero que nada, como mensaje parroquial, como mensaje parroquial, quiero invitarlos al congreso nuestro, la Sociedad Uruguaya de Nutrición, va a ser un congreso virtual, online, entre el 9 y el 13 de noviembre, de inscripción gratuita. Ustedes pueden bajar el formulario tanto de nuestras páginas web, como de la empresa TENEA, que es nuestra Secretaría Administrativa, o enviar un mail para registrarse sin costo, y realmente van a ver muchísimos invitados, más de 30 invitados internacionales, y algunos de ellos, como la licenciada Yadira, o el doctor Charles Bermúdez de Colombia, que van a estar con nosotros en esta instancia. Cuando nosotros empezamos a preparar el tema, y ustedes van a ver que esto es muy amplio, vamos a hacer nuestra hoja de rutas, y no voy a perder mucho tiempo en leer cada uno de los tópicos, porque lo vamos a ir tocando cada uno de ellos, pero sí me pareció importante establecer algunas consideraciones generales, algunas diferencias entre el aceite de quilo y el aceite de pescado, y algunos ítems o algunos tópicos donde los ácidos grasos omega-3 los podríamos utilizar en forma práctica, pero a su vez en algún aspecto un poco controversial. Como podrán ver, yo no soy investigador nato, yo soy clínico, yo soy internista, soy clínico, pero sí reconozco que para poder ejercer la parte clínica hay que saber la parte teórica, hay que estudiar, y obviamente hay que estar adentrado en los últimos proyectos de investigación sobre el tema. Cuando nosotros empezamos a hacer una búsqueda en PubMed, sobre realmente los ácidos grasos omega-3, o la suplementación desde el año 1945 hasta un poquito más de un mes, había casi 30.000 artículos, cuando fuimos achicando la búsqueda aparecieron 6.000 artículos cuando pusimos suplementación en omega-3, 5.000 cuando pusimos como buscador DHA EPA, suplementación con aceite de pescado, más o menos 6.000, pero cuando ya empezamos a achicar la búsqueda a krill, ya aparecieron menos de 500 artículos, diría menos de 300, y vamos a ser más exactos, 233 artículos en los últimos 10 años, y 67 artículos sobre suplementación con aceite de krill, lo cual me pareció mucho más interesante y desafiante a su vez. A modo de repaso, que los ácidos grasos, bueno, son los lípidos más simples, son estructuras hidrocarbonadas que van de 4 a 36 carbonos, con un grupo carboxilo, se pueden clasificar por el largo de la cadena o el grado de saturación, lo que le confiere diferentes propiedades físico-químicas a esto. Y obviamente cuando vamos viendo o digregando los distintos tipos de ácidos grasos, vemos que tenemos los saturados y los insaturados, que pueden ser mono o poliinsaturados, y dentro de ellos el cual más nos ocupa en este momento, que son los ácidos grasos omega 3. Su estructura química, recordemos que se diferencia el 3, el 6, o cada uno de ellos, por donde comienza su doble enlace, no vamos a perder tiempo, pero sí vamos a recordar que los ácidos grasos, tanto omega 6 como omega 3, son ácidos grasos esenciales. ¿Por qué son esenciales? Porque metabólicamente nuestro organismo no los puede sintetizar. Ningún mamífero puede sintetizar estos ácidos grasos, por lo cual necesariamente los debemos consumir del exterior, con base a nuestra dieta. Y de ahí tenemos dos fuentes principales, el ácido linolénico y el ácido linoléico, que va al omega 3 y omega 6 respectivamente. ¿No es cierto? Donde, bueno, como dijimos, los ácidos alfa linolénico, hay alfa linoléico omega 3 productos vegetales y de origen marino, que son más biodisponibles, que estos de origen marino pueden asociarse de origen animal o vegetal propiamente dicho, lo cual va a ser mucho más efectivo, más biocompatible con nosotros mismos, y el organismo va a necesitar menos pasos para poder transformarlo en una sustancia que realmente es clínicamente efectiva. Cuando nosotros empezamos a ver que podemos consumir ácidos grasos omega 3 o precursores de los ácidos grasos omega 3 de las fuentes vegetales, como sea la soja, la calona, la linaza, vemos que hay una transformación en el citoplasma celular, hay elongación y desaturación, y solamente entre un 5 y un 15% va a transformarse de ese ácido alfa linolénico de origen vegetal al ácido eicosampentanoico o el comúnmente llamado EPA. Pero cuando nosotros consumimos directamente de las fuentes animales marinos, vegetales y animales marinos, tanto peces, mamíferos y algas, directamente nosotros vamos a estar consumiendo el ácido eicopentanoico, el EPA, que rápidamente se va a transformar en el peroxinsoma, o la elongación y saturación, al DHA o ácido docohexasenoico. ¿Qué vamos a evitar con esto? Este, todo este paso, si sabemos que de acá un 5 o un 10% va a pasar acá, esto va a ser mucho menor, por lo cual vamos a tener una cantidad de energía futil gastada sin lograr el objetivo que nosotros queremos, que es el paciente llega a tener una buena cantidad de DHA en SAC. Recordemos que los omega 6, que van por la vía del ácido arachidónico, compiten por las vías de la ciclooxigenasa, el lipooxigenasa, va a ir a la serie de los tromboxanos A2 y leucotrienos B4, que son característicamente proinflamatorios a diferencia de los omega 3 cuando partimos del EPA por la vía del tromboxano A3 y los leucotrienos de la serie B5, que son prácticamente o principalmente antiinflamatorios. Por lo cual esto va a ser importante, si bien nosotros vamos a necesitar normalmente un equilibrio entre el consumo de ácidos grasos omega 3 y omega 6, porque no podemos consumir solo omega 6 y dejar de lado a los omega 3 ni viceversa, tenemos que pensar que en este equilibrio nosotros en algún momento y en algunas patologías vamos a querer lograr mayor poder antiinflamatorio que en otras situaciones clínicas. O sea que vamos a necesitar, por ejemplo, que me disminuye la agregación plaquetaria, que me disminuye la quimiotaxis, que produzca menos citoquinas proinflamatorias, que me produzca mayores vasodilataciones por lo cual es importante saber en qué situaciones o en qué patologías deberíamos suplementar uno a otro. Ahora, la duda es, ¿yo puedo viajar de un lado al otro en un auto común, un auto estándar o un auto de alto gama? ¿Yo puedo consumir los ácidos grasos omega 3 con una formulación de alta gama o con una formulación estándar? ¿Y por qué quiero hacer esta analogía? Y bueno, porque parecería que la evidencia provista en los últimos años hace que los ácidos grasos omega 3 transportados o mediante el aceite de krill sería lo equiparable en un auto de alta gama donde todo iría mucho más rápido, donde todo sería mucho más efectivo y eficiente, pero además ese auto de alta gama respecto a los autos comunes tendrían algunos otros amenities que sería importante o sería interesante para nuestro organismo. Recordemos que los ácidos grasos omega 3 en el aceite de pescado son transportados por los triglicéridos, por lo cual deberían llegar a nuestras células, a nuestro objetivo, y ahí ser transformado para que pueda pasar a la membrana celular y atravesado la misma poder ser lo que nosotros queremos que ese ácido graso omega 3 nos haga o nos quiera hacer. Pero cuando nosotros lo transportamos con aceite de krill, directamente va transportado en fosfolípidos y recordemos que nuestras membranas son celulares, son una doble capa lipídica, fosfolipídica, donde a su vez tienen una molécula de colina transformándose en la fosfatidil colina que nosotros conocemos y sabemos abiertamente. Pero ¿qué otra cuestión tiene el aceite de krill? Tiene la taxantina que vamos a ver a continuación. Cuando nosotros empezamos a ver desde la comparación de la viabilidad o la biodisponibilidad del omega 3 de krill versus el aceite de pescado, bueno, este trabajo del 2015 nos demostró ya que había una mayor biodisponibilidad y un mejor efecto biológico en respecto a la ingesta de aceite de krill versus el aceite de pescado. Pero ahí recién empezaba a la cuestión y sin embargo plantearon que se necesitarían más estudios en humanos para realmente, este, fehacientemente afirmar este enunciado, ¿no es cierto? O sea, por ahora parecería que vienen efectos beneficiosos, pero todavía nos animan a reafirmarlo abiertamente. Pero ya otro trabajo también en el 2015 mostró cómo era mayor disponible, qué mayor disponibilidad tenía lo rojo respecto al amarillo, está bien diferenciado, lo que está al lado izquierdo de mi pantalla versus el lado derecho, los ácidos grasos transportados por aceite de krill serían mucho más biodisponibles que respecto al aceite de pescado o a la harina de krill propiamente dicho. O sea, todo es mucho más rápido, todo es mucho más efectivo y todo es mucho más eficiente para nuestro organismo. Había nombrado hace unos minutos la taxantina. ¿Qué es la taxantina? Interesantemente es un carotenoide, es el principal carotenoide de los animales marinos y la salda y lo que le da es el color rojito oscuro, rojo pardo, y es un carotenoide que el humano no lo puede sintetizar ni convertir en vitamina A. Pero interesantemente, como van a ver acá en este dibujo, está ubicado atravesando la barrera, el plasma celular, la membrana celular, por lo cual le genera mayor, ¿qué es esto? ¿Vieron? Que le genera mayor estabilidad y mayor pasaje a través de la misma. Por lo cual le da una capacidad antioxidante como todo carotenoide más de 10 veces que la taxantina, la luteína, ¿sí? Es cualquier otro beta caroteno inclusivo el alfa tocoferol. Por lo cual, como antioxidante, aparte de tener una función inmunomoduladora, tiene una gran función antiinflamatoria. Por lo cual, como dijimos anteriormente, podemos ir con el auto estándar o el auto de alta gama y ahí vamos viendo ese améniti que tiene ese auto de alta gama que es el aceite de krill respecto al aceite de pescado. Por lo cual, clínicamente, los aceites de krill podrían tener mayores facilidades o mayor capacidad para disminuir el estrés oxidativo, disminuir la inflamación, ser un buen protector ocular, mejorar la resistencia al ejercicio físico, alterar en más y mejor la fertilidad y sobre todas las cosas una influencia positiva en los pacientes con sobrepeso y obesidad como vamos a ver. Con respecto a la taxantina, esta droga o esta molécula administrada por 12 semanas disminuyó los niveles de triglicéridos a nivel corporal y aumentaron los niveles de HDL y colesterol y sobre todo la diponectina por lo cual es importante en la obesidad y bueno, ya en esa época se promovía que podría ser un fármaco natural para tratar con éxitos algunas alteraciones del metabolismo lipídico y sobre todo prevenir la terapia. O sea que más allá del efecto que pueda tener los ácidos grasos omega 3 se le suma una molécula un antioxidante un carotenoide que va a potenciar el efecto de los mismos anteriormente. Pero además tiene otras cosas los aceites de Escril el propio aceite de Escril tiene entre un 2 y 4% de esterol de esos 2 a 4% un 80 85% es colesterol que nuestro organismo lo necesita no podemos estar a cero colesterol pero además tiene en pocas cantidades pero necesarias vitamina A vitamina E algunos flavonoides y sobre todo algunos minerales como el calcio magnesio sin el plur por lo cual en vista a la evidencia parecería que el aceite de Escril es superior respecto al aceite de frescado propiamente dicho. Entonces volvemos a la pregunta ¿Cril o pescado? Pescado o Cril por lo cual esta revisión que estoy presentando a continuación que es del año 2019 bueno finaliza o concluye que el aceite de Cril ejerce mayores efectos sobre la hiperlipidemia mejores efectos sobre el síndrome premenstrual por sus efectos antiinflamatorios y mejora la función cognitiva como vamos a ir desarrollando más adelante. Pero no solamente lo atribuyen este mejor rendimiento a la mayor biodisponibilidad del DPA y el DHA sino que a los otros componentes que tiene el Cril que hacen la cuestión por lo cual sería importante recalcar que este mecanismo es multifactorial o sea no solamente los ácidos grasos omega 3 sino la combinación de esos ácidos grasos con la astaxantina los tocoferoles la vitamina A y los flagonoles por lo cual volvemos al punto anterior parecería que si yo me voy a transportar en un auto común y un auto de alta gama sería bueno pensar que capaz que con el Cril estaríamos transportando lo que yo quiero transportar mucho más rápido mucho más efectivamente y mucho más eficiente. Recordemos que los omega 3 no tienen solamente efecto en el corazón ni sobre el colesterol sino que tiene una cantidad de efectos que lentamente y progresivamente se van a ir reuniendo las evidencias y que lenta y progresivamente va a ir apareciendo mayores trabajos a favor y algunos en contra como vamos a ver a continuación. Por lo cual yo voy a promover sí evidencia científica de uno y de otro para que ustedes mismos saquen las propias conclusiones. Obviamente que en esta charla no tengo ningún conflicto de interés por lo cual estoy libre de decir cosas a favor y en contra de cualquiera de estos productos. Cuando uno piensa que el omega 3 podría colaborar con nuestra función inmunológica no está muy alocada la cuestión. En los últimos meses en los últimos 6-7 meses empezó a aparecer enorme cantidad de evidencia de la utilización de algunos nutrientes como inmunomoduladores como antiinflamatorios como antioxidantes que colaborarían en el tratamiento o prevención de los pacientes portadores de COVID-19 ¿no es cierto? Limitando por ejemplo un exceso inflamatorio o mejorando la función de las células inmunes o por lo cual también mejorando la oxidación y daño tisular y obviamente la muerte por lo cual uno de los nutrientes que podría estar involucrado son los ácidos grasos omega 3. ¿Cómo podrían estar involucrados? Como vimos en una de las diapositivas anteriores a nivel del peroxisoma se sigue metabolizando el DHA a algunos mediadores enzimáticamente especializados como son las resolvinas protectinas y maresinas que obviamente disminuyen la conversión del ácido araquidónico limita disminuye la producción de citoquinas proinflamatorias y además restablece una adecuada señalización del factor nuclear capa beta o sea que en realidad abiertamente podemos decir que atenúa la acumulación pulmonar de neutrófilos reduce la permeabilidad vascular reduce la presión arterial y el edema pulmonar y además atenúa la disfunción cardiovascular por lo cual en la práctica no solamente la teoría mejoraría significativo la oxigenación de sangre en los pulmones reduciría significativo los requerimientos de ventilación mecánica la disfunción orgánica múltiple por la hiperinflamación de los pacientes y obviamente que esto va a redundar en un menor tiempo de estadía en la unidad de cuidados intensivos y en la mortalidad por lo cual sería recomendable aportar estos nutrientes a estos pacientes ¿no es cierto? ¿cuál es la idea nuestra? bueno tratar de esta situación patológica tratar de llevarlo a esta situación de resolución o menos patológica mientras esté cursando la inflamación y sería en este nivel donde los ácidos grasos omega 3 terían su mayor actuación ¿sí? nuevamente otros trabajos de este año porque obviamente la epidemia la pandemia surgió este año que los ácidos grasos omega 3 apoyarían un sistema inmune efectivo para ayudar a resolver la respuesta inflamatoria que la administración sería segura efectiva y obviamente de bajo costo y este trabajo promueve una cantidad de dosis que bueno algunos otros autores plantean que es deficiente pero bueno es este trabajo otro trabajo bueno con la misma línea de este mismo año ¿no es cierto? la producción o la metabolización a metabolitos especializados y bueno sería susceptible para tratar los pacientes con síndrome de estrés respiratorio agudo este otro trabajo del año pasado pero bueno la inmunonutrición para los pacientes con síndrome de estrés respiratorio la utilización de ácidos grasos omega 3 disminuiría las vías de ventilación mecánica como dijimos disminuiría el riesgo de otros compromisos de otros órganos disminuiría la estadía hospitalaria en las unidades de cuidados intensivos y reduciría la mortalidad los 28 días de enfermedad algunos en forma altamente significativa y otros no tanto por lo cual concluye esta revisión Cochrane que los pacientes con síndrome de estrés respiratorio agudo pueden ser tratados favorablemente con los ácidos grasos omega 3 y vamos a las guías ¿no es cierto? por lo menos nosotros nos manejamos con 3, 4 guías una de ellas es la europea la clínica de ESPN publicada en la clinical nutrition hace un par de meses que bueno que los ácidos grasos el omega 3 podría ser o deben ser considerados y las guías ASPEN las guías americanos bueno parecería o maybe algún beneficio en estos tipos de pacientes por lo cual si bien todavía no hay suficiente evidencia para dar una recomendación formal ninguna de las dos guías dice no y eso es una muy buena cosa porque sabemos que hay ciertos productos o ciertos fármacos que directamente las guías le ponen un no para su utilización ahora ¿qué pasa con nuestro aparato locomotor? nuevamente volvemos a este trabajo 2020 2020 si bueno ¿cómo podría actuar los ácidos grasos omega 3 en mejorar algunas patologías crónicas dentro de ellas la osteoartritis? sabemos que muchos de ellos la disfunción o las alteraciones musculares o esteléticas son producto de algo que ya arrastra a nuestro paciente por ejemplo malnutrición inactividad física inflamación alteraciones metabólicas o simplemente mala circulación o mal flujo muscular producto de patologías anteriores por ejemplo osteoartritis previa diabetes obesidad cáncer EPOC sida etcétera etcétera que todo esto va a llegar en este círculo vicioso bastante perverso a que el paciente sea más frágil más susceptible de enfermedades que requiera más hospitalización aislamiento social y obviamente todo a la larga o a la no tan larga va a llevar un aumento de la mortalidad ¿no es cierto? este este trabajo este que es del el mismo el mismo trabajo ¿sí? plantea que bueno ¿qué pasa cuando el paciente tiene una osteoartritis? alteraciones crónicas bueno aparecen mediadores inflamatorios que van liberándose de la circulación general y dentro de eso es la interleuquina 1-beta interleuquina 6 este prostaglandina ¿sí? que van alterando directamente e indirectamente nuestra masa muscular aumentando ellos los mediadores inflamatorios nuestro estrés oxidativo empezando a aparecer marcadores de atrofia muscular ¿sí? por lo cual llevaría menor masa muscular a un delación de los canales de calcio y sobre la fuerza muscular por lo cual ¿podría haber alguna forma de combatir esto? sí podría haber como es actuando a este nivel disminuyendo la liberación de los mediadores inflamatorios crónicos para que llegue mucho menos a este sector muscular y no me altere o me altere mucho menos o me disminuya la alteración de nuestra fuerza y funcionalidad muscular ¿qué termina diciendo esto? que la inflamación crónica se asocia con un desgaste muscular que este desgaste muscular es la conclusión o el corolario de cambios sistémicos e inflamación muscular que afecta a su vez la masa y la fuerza pero que esto se da básicamente en pacientes ancianos polimórbidos entonces uno empieza a pensar ¿qué es? la propia enfermedad crónica que tiene el paciente o la vejez o ambas ¿no es cierto? por lo cual hay cosas que sí podemos actuar podemos actuar sobre la inflamación crónica en forma consecuente pero también podemos actuar sobre la fuerza y la masa muscular por lo cual no exponer al paciente a inactividad física es importante porque la inactividad física es crucial para el desarrollo o emperamiento de estas condiciones devastadoras musculares este trabajo es viejo ¿sí? pero bueno ¿qué pasa con nuestro cartíleo o articular o el metabolismo a nuestro cartílago articular la suplementación de ácidos grasos omega 3 genera una disminución de los factores que degradan e inflama a nuestro cartílago articular previniendo o disminuyendo la degeneración articular ¿sí? pero no lo va a reintegrar al íntegrum sino que simplemente va a detener o enlentecer lo que se ha pasado ¿sí? por lo cual debería agregarse mayor peso a los beneficios en el dolor y en la inflamación articular al detener o enlentecer su degradación este también trabajo es viejo un poquito más de lo mismo ¿qué pasa con los ácidos grasos omega 3? y bueno mejoría hay una mejoría clínica en los pacientes portador de artritis reumatoidea hay una disminución de la rigidez matinal el número de articulaciones con dolor e inflamación y la intensidad del dolor por lo cual podríamos pensar que esto sería un muy buen antiinflamatorio a largo plazo para este tipo de pacientes ¿sí? estos efectos beneficiosos en ese momento bueno no podrían ser considerados como tratamiento único y por suerte hoy por hoy año 2020 tampoco son considerados como tratamiento único sino que deben estar asociados a otros medicamentos que bueno que no es el caso poder discutirlo en este momento ¿sí? este es un nuevo trabajo también 2020 bueno ¿cómo se da la respuesta al ejercicio en los pacientes adultos mayores suplementados con antioxidantes y o ácidos grasos omega 3? y vamos a detenernos en esta línea ¿sí? para poder concluir que la suplementación con antioxidantes y ácidos grasos omega 3 disminuyó en los niveles de marcadores proinflamatorios y la oxidación de grasas inducidas por el ejercicio y esto es muy interesante esto es muy interesante porque puede ser una alternativa terapéutica complementario al tratamiento crónico dado por su médico internista o su médico reumatólogo ¿sí? a su vez vieron que por ejemplo en entrenamiento de fuerza combinado con la utilización de ácidos grasos omega 3 y antioxidantes mantuvieron los niveles de vitamina B12 plasmático que va descendiendo en nuestros pacientes adultos mayores recuerden que nuestros niveles de vitamina B12 se va descendiendo conforme se va atrofiando nuestra mucosa gástrica recuerden que necesitan factor intrínseco menos factor intrínseco menos metabolización de algunas vitaminas pero lo más interesante que los suplementos de omega 3 combinado con ejercicio aumentó la masa magra en mujeres pero no en hombres ¿por qué? no lo pone no se sabe y está en revisión esta afirmación la contraparte que este estudio publicado en la clinical nutrition a fines del año pasado bueno vio exactamente lo contrario que se asoció positivamente con mayor fuerza en los hombres mayores pero no en las mujeres así es la evidencia así es la ciencia así es la investigación un grupo ve una cosa y otro grupo ve otra y bueno y es parte por eso yo le decía que muchas veces van a haber estudios contrapuestos y es lo que yo quiero plantearles acá no todo lo lindo de uno pero tampoco no todo lo malo de ese nutriente ¿qué pasa acá? este es otro trabajo muy interesante del año pasado bueno el rol de los ácidos grasos omega 3 suprimiendo o disminuyendo el catabolismo proteico y preservando nuestra masa muscular en los pacientes con cáncer ¿será que sería un buen herramienta una buena arma terapéutica para revertir la caquexia por cáncer? porque sabemos todo que el devenir de la enfermedad va llevando de este músculo a este músculo a nuestro paciente y si en algún momento nosotros intervenimos utilizando ácidos grasos omega 3 de buena calidad ¿podremos revertir? ¿podremos llevar de este lado a este nuevamente a nuestro paciente? y parecería que sí o por lo menos parecería que en la teoría sí ¿no es cierto? porque cuando nosotros suplementamos estamos alterando determinadas cosas como por ejemplo vamos a saber que al mejorar la prorresolución o mejorar la resolución mediante las resolvinas como vimos anteriormente disminuimos la inflamación disminuimos mejorando la altera mejorando la señalización del factor nuclear capa beta disminuimos el factor de necrosis tumoral por lo cual va a redundar en disminución de la degradación muscular ¿sí? a su vez como esto entra más rápido a través de la bicapa lipídica de membrana celular ¿sí? va a ayudar a restituir y remodelar nuestra membrana nuestra estructura darle mayor fluidez por lo cual los nutrientes pasarían más fácil y más rápido por lo cual a su vez generarían cambios intracelulares tanto en la bioactividad o en la dinámica de producción por lo cual parecería si nosotros nos vamos a este lado y disminuiríamos todos los metabolitos productores de la ciudad productos de la ciudad araquidónico parecería que en la teoría podríamos mejorar esta o inclinar el fiel de la balanza a esto pero solamente eso y bueno como vimos no en realidad también logramos disminuir la intensa actividad proteolítica ¿sí? nuevamente la administración de ácidos grasos omega 3 como dijimos cortaría este círculo vicioso le daría mayor fluidez ¿sí? pasaría mucho mejor alteraría la producción de factor de closis tumoral y glucocorticoides etcétera etcétera mejoraría los genéticamente a nivel del núcleo la formación de nueva masa muscular ¿sí? mejoraría el aumento de la síntesis proteica y todo automáticamente va a ir inclinando el fiel hacia el otro lado de la balanza a mejorar la masa muscular y sobre todas las cosas la fuerza muscular que es tan importante en nuestro paciente no solamente para la cantidad sino la calidad de vida recordemos que muchas veces nuestros pacientes con cáncer se mueren de su desnutrición de su caquexia y no por el propio cáncer sino obviamente sobre eso una de sus consecuencias entonces en definitiva ¿qué dice este estudio? que la suplementación con ácidos grasos omega 3 atenúa a revierte la pérdida de la masa muscular por cáncer con una leve tendencia tendencia al fin de la ganancia de la masa muscular ¿sí? y los mecanismos son inhibición de las vías proteolíticas y estimulación de la síntesis de proteínas ¿sí? este es otro artículo también del 2018 reciente ¿sí? donde bueno plantea la posibilidad de la disfunción neuromuscular asociada a la edad ¿cómo podría alterar o cómo podría mejorar esa de la unión neuromuscular la utilización de ácidos grasos omega 3? ¿sí? y bueno este trabajo plantea que 21 días de suplementación de ácidos grasos omega 3 de alta calidad está asociado con un mayormente con un aumento del tamaño y la fuerza muscular mejorar mejorar la capacidad neuromuscular periférica y el rendimiento funcional y ahí nombra por primera vez los fosfolípidos la fosfatidil colina que obviamente es beneficioso para nuestro sistema neuromuscular y especialmente en los adultos mayores ¿por qué? ayuda a mejorar la mielinización del sistema nervioso y regular positivamente los factores que ayudan a la formación de nuestra placa de motoneurona o sea que en definitiva mejoran la fuerza y el rendimiento muscular ahora yo les prometí que iba a hablar no solamente de los aceites de pescado sino del cril y bueno obviamente podemos decir que el cril mejora el dolor a nivel articular sobre todo a nivel de las rodillas y bueno parecería que este trabajo del 2016 publicado es un trabajo japonés que dos gramos de omega 3 de cril comparado con un placebo mejoró tanto el dolor como la rigidez de ambas rodillas pero además logramos que el aceite de cril mitigue el dolor de rodillas al dormir que no es poca cosa que el paciente tenga un buen descanso mejora el dolor al estar de pie que no es poca cosa en su capacidad funcional diaria pero a su vez mejora el rango del movimiento de las rodillas obviamente no en un valor estadísticamente altamente significativo pero para el paciente cuando empieza a ver la evolución positiva de algunos aspectos que los tenías limitados para él es mucho y esto no solamente yo lo utilizo mucho en mis pacientes que yo tengo una población muy añosa lo utilizo mucho en mis pacientes y realmente prácticamente por unanimidad algunos más y otros menos me han dicho que después de dos tres semanas de la utilización continua de aceite de cril empiezan a sentir una mejoría en los movimientos y en la inflamación de las articulaciones sin otros sin otros insumos por ejemplo no cartílagos no vitaminas otras vitaminas no antioxidantes solamente el aceite de cril por lo cual bueno yo avalo este estudio en mi práctica clínica diaria obviamente que no tengo los números reales para poder presentarlos este es un trabajo 2020 bueno simplemente para mostrarles bueno esta revisión que hicieron este grupo de trabajo publicado en la clinical nutrition bueno en el correr de los años que fueron viendo los distintos tipos de intervenciones casos series casos controles de estudios longitudinales y bueno que había estudios en contra mercados en rojo estudios ni a favor ni en contra y estudios a favor la utilización de los ácidos grasos omega 3 sobre la masa muscular y la fuerza muscular tanto en jóvenes como en adultos ¿qué pasa en los ojos? cada vez se está teniendo más en boga la patología ocular y obviamente que en los últimos meses ha aumentado debido a la utilización mucho más de la tecnología de las pantallas de esta iluminación directa a nivel de nuestra retina este trabajo del 2012 español lo plantea como en los ácidos grasos omega 3 la panacea prácticamente uno empieza a tomar omega 3 y no tendría más patología ocular obviamente hay que tomarlo con repagos porque la patología oftalmológica va a existir si no los colegas oftalmólogos se quedarían sin trabajo va a existir más allá de los omega 3 este trabajo realmente es muy interesante pero bueno hay que tomarlo como trabajo en fin ¿no es cierto? tenía indicaciones tanto en el glaucoma primario la degeneración macular retinopatía diabética subeitis ojo seco angioscleritis y oclusiones vasculares retinales en realidad si uno pone a estudiarse más detenidamente este trabajo tiene algunas alteraciones en el diseño de funcionamiento que no son del totalmente adecuados ahora vamos a ir a otro tipo de estudios este tipo de 2018 bueno plantearon que alimentos serían beneficiosos para la salud ocular y dentro de ellos los carotenoides y los omega 3 y acá plantea en este dibujo que realmente me pareció muy adecuado qué pasa con los carotenoides y qué pasa con la utilización de los carotenoides y omega 3 ¿sí? dónde actuarían en qué sector del ojo actuarían para mejorar la visión tanto a nivel de la disminución de la formación de cataratas la disminución de la degeneración asociada a la edad previniendo las alteraciones por la luz ultravioleta disminuyendo el estrés oxidativo disminuyendo la inflamación y obviamente la apoptosis de las células del nervio óptico ¿qué concluye este estudio? bueno que los carotenos y los ácidos grasos omega 3 juegan un papel fundamental en la salud ocular especialmente para las enfermedades relacionadas con la edad y el proceso de envejecimiento y disminuyen la formación de cataratas disminuyendo los tres oxidativos o sea la reacción frente a la luz azul o ultravioleta y que existe una relación inversa entre la ingesta carotenoides y ácido omega 3 con el riesgo de padecer enfermedades oculares relacionadas con la edad pero ahí agrega una segunda o una tercera componente que es la luteína y la sexantina ya les pone nombre y aprecio esos carotenoides por lo cual uno ya entiende por qué algunos productos utilizados unos polivitamínicos utilizados para adultos mayores para su patología ocular y no quiero dar nombres tienen luteína y la sexantina porque además potencia las actividades del omega 3 además de tener sus propiedades antioxidantes y antiinflamatorios propios recordemos que anteriormente hablamos de la sexantina pero también nombramos la luteína y la sexantina como carotenoides maculares la asociación de ambos se potencia la asociación de ambos son dinamitas mucho mejor que dar las dos por separados o una a continuación de la otra este estudio esta publicación en Cochrane bueno qué pasa en la enfermedad por ojo seco bueno un 34 ensayos más de 4000 pacientes concluyeron que los ácidos grasos omega 3 tienen poco o ningún beneficio sobre los ojos sobre el ojo seco los síntomas de ojo seco lo que sí vieron que bueno que cuando se combinan con omega 6 mejora la estabilidad de la lágrima pero no se puede utilizar como tratamiento único sino que sí puede colaborar en la asociación con el tratamiento estándar o sea las lágrimas artificiales este bueno es otro estudio más de lo mismo que ahí este estudio lo hacen con aceite de krill y sí para reducir los signos y signos de la degeneración ocular por la edad y el ojo seco tres meses de suplementación y bueno el aceite de krill como dijimos por sus otras propiedades antioxidantes puede conferir beneficios adicionales al aceite de pescado obviamente se necesitan más ensayos este estudio más de lo mismo los ácidos grasos omega 3 mejoraron todos los escorts en los pacientes que tenían ojo seco o el síndrome de ojo seco relacionada a la visión por computadora grandes periodos de tiempo por computadora concluye que mejora significativamente los síntomas de ojo seco y la estabilidad de la película lacrimal y cosa no menor cuando nosotros estamos en ambientes muy cálidos disminuye la tasa de evaporación de las lágrimas lo que no aumenta es la producción de lágrimas mejora la que tenemos le da más estabilidad pero no nos hace tener más este estudio también es es barba más de 83 millones de pacientes con solamente un 3 que investigaron un 3 con 7 con diagnóstico de glaucoma y bueno se investigaron la asociación entre la utilización de ácidos grasos omega 3 y el glaucoma en Estados Unidos y lo que planteó como lo habíamos visto anteriormente que el consumo de ácidos grasos omega 3 disminuye la probabilidad de tener glaucoma obviamente que en determinado nivel ni mucho ni poco cuando uno da en determinados rangos que es entre medio gramo y 1.5 gramos se disminuye la probabilidad de tener glaucoma este es un viejo estudio 2015 no tan viejo pero bueno con respecto a los anteriores 2300 participantes no hubo evidencia ninguna de suplementación con omega 3 tuvieron disminución de la progresión de una evidencia alta alta calidad de evidencia en el desarrollo de la pérdida visual por la deficiencia asociada a la edad por lo cual bueno muchos de los mitos que aparecían anteriormente de los trabajos que aparecían anteriormente tuvieron que contrastarse con este trabajo que es publicado en Cochrane que pasa en el cáncer que pasa en el cáncer porque realmente es una patología que estamos viendo cada vez mucho más y uno que hace hospital cada vez está viendo pacientes mucho más jóvenes gente de 20 y poquitos años yo hago adultos claro no hago pediatría 20 y poquitos años que ya están teniendo cáncer y en etapas avanzadas ¿no es cierto? ¿cuál sería el proceso por cual el ácido graso omega 3 interveniría positivamente en el cáncer? sea un trabajo del año 99 este trabajo bueno vio que en algunos sectores los ácidos grasos omega 3 podrían estar interviniendo disminuyendo cada una de estas etapas hasta la formación de metástasis sistémicas ¿sí? existe evidencia clara ya en el año 99 que los ácidos grasos omega 3 ejercen efectos protectores contra algunos cánceres básicamente mama, colon y próstata ¿sí? y cómo se hace esa protección bueno disminuyendo la supresión en la transformación neoplásica inhibe el crecimiento celular maligno aumenta la apoptosis celular de las células neoplásicas y obviamente colabora a esta una disminución en la angiogénesis menos irrigación menos nutrientes para el cáncer se muere más rápido este siguiente trabajo 2002 un poquito más acá que es parte del trabajo vital que lo vamos a ver o que lo han visto notoriamente en la patología cardiovascular bueno estudia dos ítems los ácidos grasos omega 3 y la vitamina D obviamente nos vamos a ir al ácido graso omega 3 ¿qué función y efecto tiene el paciente por lo menos en la teoría en los pacientes con cáncer la utilización de ácidos grasos omega 3? bueno más de lo mismo disminuye la proliferación celular aumenta la apoptosis obviamente que disminuye la inflamación disminuye la adhesión celular endotelial tumoral y disminuye la angiogénesis por lo cual podría ser un arma adecuada un arma terapéutica adecuada como para prevenir el cáncer o empezar a tratarlo en sus etapas más incipientes ¿sí? recordemos que bueno el trabajo vital es un trabajo ya que tiene varios años es un ensayo letalizado al azar que dijimos que utiliza vitamina D y ácidos grasos omega 3 más de 20.000 personas entre 50 mayores de 50 años de hombres y 55 de las mujeres un estudio de 5 años de duración con fortalezas y debilidades como casi todos los trabajos obviamente ¿sí? este trabajo volviendo para atrás en el tiempo este trabajo es viejo 2006 y bueno ¿qué pasa con el cáncer de piel que cada vez estamos viendo más en nuestras latitudes parecería ya en ese momento que los ácidos grasos omega 3 inhibiría la expresión carcinogénica de la radiación ultravioleta eso no es poca cosa porque no sé qué pasa en el país de ustedes acá realmente cuando llega la época estival la gente hace caso omiso de las recomendaciones de los dermatólogos y realmente uno va a la plaza entre las 11 de la mañana y las 4 o 5 de la tarde nuestra y las playas están desbordadas de bote a bote por lo cual obviamente esto puede ser una de las causas principales del aumento del cáncer de piel por lo menos en nuestro país pero ¿qué efecto tendrían los ácidos grasos omega 3? y bueno parecería que alargaría el periodo de latencia del inicio del tumor que no es poca cosa y además reduciría la multiplicidad del mismo pero este efecto es continuo desde que se empieza a tomar no tiene que ser dosis aisladas sino progresivamente en el tiempo y para los pacientes que le gustan como decimos nosotros la vertidad aumenta significativamente el umbral de eritema por lo cual nos ponemos más rojos nos ponemos rojos más lejos en el tiempo por lo cual la tolerancia a la exposición a los rayos ultravioleta sería mayor esto no es para abusar sino que esto va de la mano que los ácidos grasos omega 3 disminuyen los procesos inflamatorios cutáneos o sea que reducirían los niveles de frotaglandina E2 reducirían por esos mismos los renales proinflamatorios e inmunosupresores de nuestra piel este trabajo 2019 es nuevito reciente bueno la suplementación nutricional sobre el estado inmunológico inflamatorio en los pacientes con cáncer gástrico este trabajo es muy interesante porque bueno estos pacientes sometidos a un tratamiento prolongado con ácidos grasos omega 3 y los suplementos orales nutricionales estándar los que utilizamos habitualmente en nuestra práctica cotidiana diaria fueron capaces de mejorar o mantener el estado nutricional y obviamente los parámetros inmunes o sea que ahí es muy interesante porque no solamente asocia una droga antiinflamatoria sino a la mejora del estado nutricional y esto ¿por qué? porque a su vez atenúa la respuesta inflamatoria al disminuir las concentraciones de proteína C-reactiva e interleuquina 6 ¿sí? y podríamos utilizar esto nuevamente como un arma terapéutica para luchar contra la caquexia por el cáncer sí ¿por qué? porque a su vez promueve el mantenimiento del peso mejorando la masa corporal magra ¿no? esto estudio también es interesante ya tiene 4 o 5 años bueno pero la utilización de este los cánceres asociados a la obesidad también me pareció muy interesante cómo los omega 3 podría estar influyendo en mejoría ¿no es cierto? sobre algunos conceptos tan importantes como es por ejemplo normalizar las alteraciones metabólicas del obeso limitar la angiogénesis inhibir la proliferación celular disminuir la invasión y la metástasis tumoral reducir el estrés oxidativo y mejorar el genoma es dar una estabilidad al genoma y la replicatilidad celular lo cual no es poca cosa sabiendo que el cáncer es una enfermedad donde las células se replican rápidamente por fuera del control normal del organismo ¿no es cierto? y esto sería uno de los dibujos más interesantes donde bueno los omega 3 tanto a nivel de macrófago como el tejido adiposo alteran por algunas vías metabólicas para disminuir la angiogénesis la proliferación celular las interleuquinas y todos los factores proinflamatorios que harían que este desequilibrio se rompiera y mejoraría la diponectina y bajaría la leptina por lo cual no quiero aburrirlos con este texto tan largo pero nuevamente vemos que normaliza los niveles séricos de varias hormonas metabólicas reduciría la producción de citoquinas inflamatorias y mejoraría la estabilidad del genoma humano con lo cual además suprimiría la angiogénesis que va a alimentar directa e indirectamente la masa tumoral por inminución de los factores de crecimiento endotelial vascular y el estrés oxidativo promueve la apoptosis que proviene de la proliferación celular mejorando la activación del factor nuclear capa beta disminuye la invasión tumoral y la metástasis a activar un geno supresor tumoral y además de las propiedades antiinflamatorias que ya hemos dicho muchísimas veces ahí está este también es un nuevo trabajo que pasa con la masa muscular esquelética y la quimioterapia los ácidos grasos omega 3 logró el mantenimiento del peso el estado nutricional y del músculo esquelético sometidos a quimioterapia este es un trabajo publicado en Nutrition el año pasado pero se necesitaban por lo menos 2.5 gramos días de ácido graso omega 3 por 45 días esta utilización mostró que reduzco dráticamente la aparición de toxicidad por quimioterapia por lo cual no sería mala cosa andar pensando si es viable para nuestros pacientes la utilización desde el momento que bueno le planteamos el inicio de quimioterapia empezar a hacer una suplementación con ácidos grasos omega 3 para poder reducir todos los efectos o algunos de los efectos secundarios que tienen estas drogas yo creo que vale la pena porque la evidencia científica nos va respaldando pero bueno realmente es una lástima porque todo esto lo que podíamos haber pensado simplemente se nos puede caer por la borda cuando empezamos a leer las guías americanas de la American Society of Clinical Oncology donde bueno promueve que los ácidos grasos omega 3 no tienen ningún tipo de recomendación para ellos con un grado de evidencia bajo con bajos beneficios aunque tiene bajos efectos adversos o secundarios y ahí me voy a detener un momento porque las guías son guías y no hay nadie que conozca mejor a nuestros pacientes las guías nos sirven como guías por eso la palabra pero a veces la evidencia va más allá de las guías y obviamente que las guías no cubren todo nuestro panorama nuestro abanico de pacientes por lo cual yo les convido a que bueno que tengan en mente estas guías que no va a tirar por la borda todo lo que hablamos anteriormente pero que sí sepan aplicar estas guías al paciente adecuado en el momento adecuado de su enfermedad y en la evolución adecuada de su tratamiento otro punto de debatidos es el embarazo porque bueno siempre hay dudas si hay drogas que van a afectar directamente el embarazo y a su término de embarazo o hay drogas que son inocuas al mismo ¿no es cierto? entonces cuando nosotros empezamos a leer a estudiar el tema en los pacientes embarazadas encontré un trabajo del 2018 bueno ¿qué pasaría en el compartimiento maternal tracentario y fetal con una dieta donde tenemos un equilibrio adecuado de ácidos grasos omega 3 respecto a las 6 o en la otra dieta lo que podríamos llamar occidental donde los ácidos grasos omega 3 son mucho más fuertes mucho más pesados que los que los omega 3 y vamos viendo que empiezan algunas alteraciones sobre el transporte de nutrientes a nivel placentario la acumulación o la formación de ácidos o el metabolismo de los ácidos grasos y en adecuada cantidad de ácidos grasos de cadena larga ¿sí? y esto va a llevar a que tenga un buen embarazo ¿sí? una programación fetal adecuada un parto adecuado ¿sí? y que esto lleve a que este niño tenga menos riesgos en las enfermedades crónicas no transmisibles en la vida adulta si vamos a este lado a la derecha de la de la gráfica vemos que cuando las dietas son con mayor cantidad de omega 6 respecto a las omega 3 empiezan a haber alteraciones placentarias empiezan a haber alteraciones en el parto ¿no es cierto? partos pretérminos o alteraciones en el crecimiento intrauterino ¿sí? pero además vamos a exponer a mayor riesgo a enfermedades crónicas no transmisibles a este neonato o a esta recién nacida ¿sí? por lo cual combina que el uso de EPA durante el embarazo o el postparto puede reducir algunos síntomas asociados a este trabajo a la depresión que no es un tema menor la depresión por parto ¿sí? que el uso de H.A. embarazadas sanas no lactantes también puede reducir la depresión posparto ¿sí? que los ácidos grasos omega 3 mejoran las funciones del cerebro materno ¿sí? al inhibir o modular la neuroinflamación y potenciar una neurotransmisión de serotonina que no es poca cosa y que podemos darle a esta mujer embarazada en el momento y básicamente en el tercer trimestre dosis de hasta 500 miligramos día para no alterar este su tiempo de parto porque vamos a ver posteriormente cómo puede alterar en el tiempo de parto la utilización de ácidos grasos omega 3 como dijimos como vemos anteriormente bueno la utilización de dosis o altas dosis de ácidos grasos omega 3 respecto a la utilización de omega 6 con todo este poder pro este disminución de los antiinflamatorios de las citoquinas antiinflamatorias intrauterinas hace que aumente el periodo de gestación por lo cual se aumenta o se alarga el tiempo de nacimiento ¿sí? y se disminuye la estimulación del trabajo de parto ¿sí? o sea parecería que el niño queda más perezoso el útero un poco más atónico y se va alargando los periodos de parto lo cual podría llegar a ser peligroso en algún aspecto o en algunos pacientes porque parecería que podrían empezar a nacer partos post término y no pre término ¿sí? esta es la corolaria del trabajo anterior bueno la suplementación de materna de ácidos grasos omega 3 tiene un efecto positivo en el desarrollo del cerebro fetal y la reducción de partos prematuros como dijimos se alarga el tiempo ¿sí? pero se han relacionado con una gestación más prolongada y al tener una gestación más prolongada en algún tiempo razonable tenemos más alto peso al nacer cuando se alarga más ese tiempo el feto va empezando a disminuir su peso ¿sí? por lo cual estos efectos bueno se pueden ser atribuibles a las dosis al momento que se indican y la duración de la intervención ¿qué quiero decir con esto? que se puede utilizar que es adecuado pero tenemos que saber no solamente cuando empezar el tratamiento sino también cuando discontinuar el tratamiento con ácidos grasos omega 3 ¿ya? esto bueno ¿qué influencia tiene los ácidos grasos omega 3 sobre el feto sobre el cerebro del feto? bueno empezaría mejor la visión mejoraría positivamente los efectos cognitivos y son neuroprotectores ¿sí? tiene alteraciones bueno por sus características físico-químicas que es el componente estructural principal de la bandana de las células neuronales y gliales sería adecuadamente el aporte de lo mismo en los pacientes recién nacidos mejoraría el desarrollo intrauterino y posparto inmediato y en los adultos mayores mejoraría o preservaría el cerebro durante el envejecimiento mejorando así las funciones cognitivas y visuales y obviamente los adultos grandes el deterioro cognitivo ¿sí? por lo cual es importante mantener un equilibrio como dijimos anteriormente entre la ingesta de ácidos grasos omega 6 y omega 3 especialmente para un cerebro en desarrollo no es mucho de uno ni mucho de otro hay que lograr un equilibrio y ese equilibrio parecería ser uno a uno en este caso ¿sí? este trabajo publicado en Cochrane ¿sí? yo es del 2018 como dijimos anteriormente es un trabajo bueno de varios miles de pacientes ¿sí? bueno en conclusión que concluyen los autores de este trabajo que disminuye el parto prematuro y el parto prematuro temprano menos de 37 34 semanas respectivamente ¿sí? en comparación con respecto a los que no recibieron ácidos grasos omega 3 hubo una reducción del riesgo de muerte perinatal y de ingreso de los cuidados neonatales intensivos ¿sí? y hubo una reducción del riesgo de los que recién nacido con bajo peso anasal por la contraparte hubo un ligero aumento del riesgo de recién nacido grande para la edad gestacional lo que dijimos anteriormente es bueno usarlo es adecuado usarlo es adecuado empezar en determinado momento pero también hay que saber cuándo discontinuar el tratamiento con esta suplementación ¿qué pasa con el hígado graso no alcohólico? ¿sí? porque en la teoría parece fantástico porque tiene un efecto antiinflamatorio reduciría la presión de factor necrosis tumoral por lo cual antes sería la fibrosis mejoraría las valores de las enzimas hepáticas reduciría todo el metabolismo lipídico aunque no influiría en la resistencia a la insulina hay trabajos que ya empiezan desde el 2006 con la reducción del nivel sérico de triglicéridos y las enzimas hepáticas mejorando el flujo sanguíneo hepático como consecuencia de la reducción de grasa este trabajo 2018 más de lo mismo reduce los triglicéridos en sangre la esteatosis y las lesiones hepáticas por ende podría reducir la fibrosis hepática inducida por la dieta este trabajo también 2016 se apoya beneficiosamente la utilización de ácidos grasos omega 3 para disminuir la grasa hepática los niveles enzimáticos y de lípidos este trabajo que el profesor Dan Baier es uno de los autores es el único que dice que bueno que mejoraría la histología hepática con la utilización de los mismos etcétera etcétera ¿sí? este bueno ¿cuál es la forma por cual los ácidos grasos actuarían sobre el hígado? bueno modulando el metabolismo de los ácidos grasos disminuyendo la síntesis de ácidos grasos de nuevo y aumenta la beta-oxidación de los ácidos grasos hepáticos además de los efectos antiinflamatorios a dosis altas más de más de 2 gramos día de ácido graso omega 3 en realidad cuando uno va va rondando lo mismo hasta que en algún momento llegan las guías para complicarnos la existencia ¿sí? porque parecería que sería una droga no le digo ideal pero casi ideal y donde ninguna de las guías tanto americanas como europeas recomiendan o le dan grado de recomendación tipo 0 a la utilización de los ácidos grasos omega 3 para la enfermedad de hígado graso no alcohólico la única la única que se podría animar a utilizar sería o que plantea la utilización sería la europea ¿sí? donde bueno parecería que decrece la cantidad de grasa en el hígado a una dosis de casi un gramo ¿sí? pero bueno se necesita más estudios más información sobre el mismo le vuelvo a repetir guías son guías están buenos saberlas están buenos tenerlas pero es aplicable a nuestro paciente porque probablemente no actúe o no sean buenos para nuestro hígado graso no alcohólico pero capaz que son buenos adecuados para todas las otras circunstancias que rondan al paciente que tienen hígado graso no alcohólico por ejemplo la hipertrigliceridea entonces si nosotros nos ponemos estrictos en que sirve o no sirve para el hígado graso no alcohólico y bueno capaz que la evidencia las guías dicen que no ahora si yo tengo un paciente con hipertrigliceridemia un paciente obeso hiperinflamado probablemente la utilización de ácidos grasos omega 3 sería adecuada y dejé para el final el corazón porque en realidad este es el que tiene también bastante controversia ¿no cierto? ¿cuál sería la función de los ácidos grasos omega 3 a nivel lipídico a nivel de los vasos y a nivel de los plaquetas creo que ya a esta altura de la charla básicamente ustedes vieron muchos elementos de cardioprotección de inhibición de la agregación plaquetaria de la dilatación de los vasos sanguíneos de la disminución de los triglicéridos y su formación pero además se le sumaría una disminución de las arritmias una mejoraría de la función mitocondrial y además un efecto antihipertensivo como vamos a ver pero estos efectos no son inmediatos ¿no cierto? y a veces son dosis dependientes ¿no cierto? cuanto más dosis demos hasta determinado momento los efectos van a ser lo más adecuado que nosotros queremos que tenga pero también tenemos que jugar con un tiempo posible ¿no cierto? por ejemplo el efecto sobre el antiharrítmico puede verse a la semana sobre los triglicéridos meses a años sobre la frecuencia cardíaca presión sanguínea y antitrombótico entre semanas y meses este bueno es un trabajo de 2010 ya es viejo donde empieza a verse o demostrarse cómo los ácidos grasos omega 3 van disminuyendo algunos parámetros la mortalidad los ataques cardíacos la mortalidad cardiovascular en general ¿sí? el estudio Shellis demostró que un 19% disminuía en la población total este estudio publicado en el 2012 también va a favor sobre una disminución en los eventos cardiovasculares y la mortalidad total en la utilización de ácidos grasos omega 3 ¿sí? probablemente no significativa pero disminución al fin para el paciente que logra disminuir y logra salvarse de un evento coronario o de riesgo de muerte para él es su 100% este trabajo también en el 2015 parecería que los ácidos grasos omega 3 reducen la muerte súbita causada por la reina cardíaca y la mortalidad por todas las causas ¿sí? pero a dosis no menos de medio gramo al día entre 800 y 1000 miligramos al día sería adecuada ¿sí? este trabajo en el 2017 plantea por lo contrario que la evidencia de la utilización de los ácidos grasos omega 3 no es consistente para darle un claro beneficio para su recomendación ¿sí? esto revisación este clinical trial que está publicado en el 2019 bueno valora los tres estudios más importantes el ascent vital y reduced heat ¿sí? con los años de seguimiento las dosis de ácidos grasos omega 3 la cantidad de población en seguimiento y los resultados de la misma grandes rasgos ¿sí? el reduced heat es el estudio por excelencia más importante bueno, sí donde denota una reducción en algunos aspectos significativa y altamente significativa sobre la utilización de los ácidos grasos omega 3 respecto al placebo ¿sí? una reducción de un 25% en los en el primary point y casi un 26% en el segundo ¿sí? una reducción del infarto la miocardia el infarto miocardio no fatal el stroke y la enfermedad cardiovascular 31, 28, 20% voy rápido porque ya estamos casi en el tiempo perdónenme era muy ambiciosa la propuesta pero vamos a lograrla en tiempo y forma ¿sí? el otro estudio el vital también demostró una reducción este 28, 50, 22% 40% y hasta 77% dependiendo por ejemplo estos en los en los africanos y americanos ¿sí? por lo cual yo creo que la evidencia es suficiente es importante es basta sobre decir bueno qué beneficios buenos tenemos revalga la redundancia sobre la utilización de ácidos grasos omega 3 ¿hay dudas? sí hay dudas ¿qué dudas tenemos? muchas veces es bueno la dosis el tiempo ¿sí? y sobre qué población estamos utilizando este tipo de productos ¿sí? porque hay estudios por ejemplo como el vital que es para pacientes grandes para pacientes mayores de 50 años por lo cual no evalúa los beneficios que podrían tener en los pacientes menores de 50 años como vimos anteriormente ¿está? yo creo que a esta altura de la charla ya estarían para salir corriendo todos agarrar lo que tengan y salir corriendo y usamos porque bueno ya estamos todos cansados ¿no es cierto? pero creo importante concluir con un par de cosas nada científicas ¿no es cierto? que bueno que los ácidos grasos esenciales son esenciales que nosotros no los podemos formar que los debemos consumir que estos ácidos grasos omega 3 tienen múltiples propiedades beneficiosas para nuestra salud y que son todas comprobadas que hay miles cientos y decenas de trabajos científicos que avalan su uso ¿sí? porque no podemos ir contra la evidencia ¿sí? que avalan el uso tanto de aceite de pescado como aceite de krill que por suerte la evidencia dice que algunos son contradictorios y otros no son concluyentes porque si no no tendría sentido de ser pero nosotros siempre debemos buscar el equilibrio entre la rigurosidad científica si habíamos un trabajo español para los ojos que prácticamente era la panacea y tomando omega 3 no necesitábamos ir nunca más a un oculista o un oftalmólogo hay que buscar la rigurosidad científica a buscar el diseño del trabajo pero sobre todas las cosas la aplicación clínica que tiene ese trabajo como les dije anteriormente yo soy clínico y a mí lo que me interesa es qué aplicación van a tener mis pacientes o qué beneficio van a tener mis pacientes cuando yo les indico cuando yo le prestribo cuando yo le receto un ácido graso de este tipo que obviamente hay diferentes vías de acción y de investigación en el tema esto no está concluido ya vimos que del año 1945 a la fecha hay casi 30.000 trabajos y van a seguir habiendo pero más allá de las distintas vías de acción e investigación que uno quiera tomar no debemos perder nuestro norte clínico el sentido clínico no debemos perder el norte que es nuestro paciente por lo cual como dijimos anteriormente referir a las embarazadas nosotros tenemos que saber cuándo empezar a utilizarlo pero también tenemos que saber cuándo el paciente debe descontinuarse de ese tratamiento por la advenencia de efectos secundarios o algún tipo de complicación también dijimos que más allá de las distintas presentaciones algunas de buena y otras de mala calidad deberíamos empezar a utilizar formas más eficientes de ingerir el DPA y el DHA y obviamente que el aceite de krill sería una de las formas más eficientes como dijimos en la analogía un auto de alta gama por las propiedades extra más allá de la presencia de los ácidos grasos omega 3 no quiero terminar sin invitarlos nuevamente a nuestro congreso como dijimos la inscripción es gratuita mandan un mail a esta a esta casilla de correo ya automáticamente quedan registrados tenemos más de 30 invitados extranjeros ¿sí? para poder disfrutar y deleitar tenemos las 5 especialidades que componen nuestra sociedad ¿sí? y bueno y si no los invitamos a navegar por nuestra renovada página web www.sunu.org.uy para poder tener mayor conocimiento de nuestra de nuestra sumota nuevamente les agradezco la invitación acá tienen las vías de comunicación tratar de responderle la brevedad posible muchísimas gracias por la invitación un honor estar ahí acá con ustedes y agradezco nuevamente a la licenciada Yadira Cortés por la invitación del mismo estimado doctor Marcelo muchísimas gracias excelente su conferencia ha sido un repaso muy completo de actualización científica en esta temática tan interesante y que aborda que usted la aborda de una manera tan tan apasionante no solamente centrándose en los temas cardiovasculares sino yendo incluso mucho más allá de ello entonces nuestro profundo agradecimiento y admiración por todo por todos sus aportes a todas las personas que nos están acompañando y también quiero resaltar el apoyo a la doctora Yadira Cortés a quien le tengo especial admiración y aprecio una experta también en el tema de grasas y en otras temáticas pero bueno gracias a ella pudimos contar en el día de hoy con la participación del doctor Marcelo entonces muchas gracias Yadira sé que nos estás acompañando bien doctor aquí tengo unas preguntas que ha hecho la audiencia y voy a aprovechar para compartirlas con usted la primera pregunta es la siguiente existe o usted conoce algún consenso científico internacional sobre cantidades recomendadas de omega 3 por día no 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 eso no está consensuado no 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 conozco no existe porque realmente no está consensuado como dijimos las dosis y el tiempo de duración del tratamiento van variando dependiendo del estudio no no están consensuados si sabemos que por ejemplo en forma de prevención primaria con con 500 miligramos de aceite de omega 3 de krill sería suficiente porque equivaldría a mayor eficiencia y efectividad en el mismo sabemos que muchas veces para prevención secundaria en algunos pacientes que han tenido eventos cardiovasculares con un gramo al día sería suficiente pero está claro que demostramos que hay trabajos que utilizan 2.5 gramos y algunos hasta 4 gramos en los pacientes críticos cuando estamos hablando de COVID por lo cual no hay consenso lo que sí hay consenso es que bueno es un arma terapéutica adecuada que es un arma terapéutica que no podemos despreciarlo más allá de las guías y vuelvo a repetir más allá de las guías ¿no es cierto? las guías son guías está bueno tenerlas son necesarias tenerlas pero no podemos perder nuestro norte que es el paciente ¿está? entonces hay muchas causas asociadas a que nuestros pacientes se beneficiarían de la utilización de ácidos grasos omega 3 aunque no tengan un target directo como por ejemplo el hígado graso en alcohólico que es un tema que a mí realmente hace muchos años me apasiona nuestro hospital es centro de referencia en hígado de nuestro país para la población pública y realmente es así o sea hay cantidad de causas asociadas que el paciente se beneficiaría aunque no le pongamos el mote utilizado para hígado graso no alcohólico perfecto muchas gracias doctor la siguiente pregunta es dice ¿cómo es la interacción del omega 3 con otros nutrientes de la dieta? habitualmente no hay habitualmente no hay interacción habitualmente no hay interacción por la sencilla razón de que nosotros lo necesitamos si o si es un ácido graso esencial por lo cual no hay forma de que nosotros lo podamos formar la única la única creo que limitación que tiene muchas veces es el retrogusto o el sabor que nos queda en la boca después de la ingesta de algunas presentaciones comerciales se gusta pescado se retrogusta pescado que puede influir en las ingestas subsiguientes pero bueno hay algunas empresas que ya empezaron a darle otro sabor un sabor vainillado o afrutillado o frutal a los ácidos grasos omega 3 y quiero detenerme en un aspecto muy importante no sé si les pasa a ustedes a nosotros estamos teniendo una interesante cantidad de pacientes que son veganos que son vegetarianos y que de ninguna manera van a utilizar productos de pescado entonces bueno como dijimos anteriormente si bien no es tan efectivo tenemos que utilizar en algún punto los ácidos grasos omega 3 de origen vegetal básicamente el que tenemos acá es de chía perdón abro mi audio muchas gracias doctor por su respuesta hay otra pregunta sobre sobre si usted tiene conocimiento si se están llevando estudios con omega 3 en américa latina actualmente si hay algo en proceso yo puedo hablar de uruguay de américa latina no sé de uruguay no de uruguay no de uruguay estamos si bien nosotros tenemos el centro logístico para distribución a determinados países de latinoamérica y de europa de los omega 3 de krill en realidad en uruguay no hay en este momento estudios en curso con respecto a latinoamérica no me he puesto a investigar perfecto doctor muchas gracias otra pregunta es acerca de las fuentes de omega 3 vegetales que opinión tiene al respecto como dije anteriormente son útiles claro que sí claro que sí y hay fuentes que son realmente muy importantes para determinados tipos de pacientes yo no puedo desconocer que las fuentes de origen vegetal sirven aunque yo sé que a veces no son tan biocompatibles o no son tan eficientes a la hora de que bueno yo necesite tener una buena cantidad de dpi de EPA y de HA por lo cual hoy por hoy tenemos como dije anteriormente una cantidad de pacientes veganos que de ninguna forma van a consumir ni de krill ni de pescado por lo cual tenemos que manejarnos esas con ese tipo de omega 3 esa fuente la diferencia que en los propios alimentos para tener una buena riqueza omega 3 por lo menos acá en nuestro país son caros o son más caros que algunos otros alimentan ¿no es cierto? tanto las partes de nueces almendras y bueno y hay pacientes o hay personas que no pueden acceder al mismo ni le digamos el salmón ¿no es cierto? por lo cual promovemos la utilización de los ácidos omega 3 vegetales pero ya en presentación farmacológica y el que tenemos acá que es de muy buena calidad es de chía ok doctor muchísimas gracias bueno doctor he repasado digamos que la mayoría de las preguntas que llegaron y al unirlas pues estas son las que las que le he compartido retomar nuevamente nuestro profundo agradecimiento por acompañarnos en este webinar y también a todas las personas que nos acompañaron porque también nos necesitamos a ustedes para lograr este éxito en este tipo de actividad es cierto son ustedes también quienes quienes nos acompañan los que hacen posible esta actividad y por supuesto nuestro conferencista el doctor Marcelo de parte de Ilsi todo nuestro agradecimiento y muchos éxitos en este evento con mucho gusto vamos a apoyarlo en la divulgación con este evento del congreso que usted va a tener prontamente seguro que lo estaremos acompañando y apoyándolo con la divulgación cuente con ello será un honor será un placer para nosotros y le vuelvo a repetir creo firmemente que el conocimiento tiene que ser universal y gratuito y por lo cual nosotros apostamos a eso que todos los que quieran participar con nosotros acompañándonos en esos días del evento lo accedan sin necesidad de desembolsar sabiendo que hoy por hoy la situación a nivel mundial no estamos hablando solamente de nuestros países está un poquito difícil ¿no? por producto de la pandemia así que bueno gracias a la generosidad de todos los invitados extranjeros que tenemos la generosidad de la industria que nos está apoyando podemos decirle fehacientemente y con alegría que el evento es gratuito así que los esperamos a todos claro que sí doctor que terminen de tener un día muy feliz igual todas las personas que se conectaron muchísimas gracias muchísimas gracias en los próximos eventos este evento es larguísimo este evento es larguísimo este tema es larguísimo daría para mucho más traté de abarcar los temas más prácticos los demás cotidianos los que la gente pregunta los que pueden ser más controversiales pero si empezamos a hilar más fino obviamente que tenemos tres, cuatro, cinco tardes por delante para hablar de estos temas y supongo que la licenciada Cortés también va a estar de acuerdo conmigo claro que sí y ha sido extremadamente enriquecedor este espacio que hemos logrado compartir con usted muchísimas gracias doctor un abrazo grande desde Colombia para usted bueno muchísimas gracias de Uruguay también vale hasta luego a todos